Bueno señores, muchos países de la región están ya probando el consumo de marihuana en sus países. Los Estados Unidos, por ejemplo, en la costa oeste ya es legal. Primero empezó como algo medicinal y ahora ya es 100% legal el consumo. ¿A dónde voy con esto? Tenemos en este momento acá en Más Que Noticias a Pedro Ortiz Cortés, presidente de Caneduca, y a Germán Mongrón, representante de Caneduca. Señores, el uso de la marihuana medicinal en Puerto Rico, ¿una realidad o todavía estamos viendo algunos tópicos que se pudieran caer en cualquier momento? Bienvenidos al programa. Muchas gracias por tenernos aquí contigo y un saludo a todos los que nos ven en televisión. Cuéntame un poquito, ¿cuándo nació esta iniciativa de la marihuana medicinal en Puerto Rico? Bueno, a finales del 2016 el pasado gobernador Alejandro García Padilla emitió un reglamento que permitió que la industria pudiera comenzar a desarrollarse en Puerto Rico. Posteriormente, tras el cambio de gobierno en enero, ahora esta administración creó legislación formalmente para permitir que la industria tenga un marco legal claro que permita, ¿verdad?, que esas inversiones que se están realizando en laboratorios de cultivo, de manufactura, en dispensarios de cannabis medicinal, pues pueda tener esa estabilidad, ¿verdad?, de que el Estado apoya esa iniciativa. ¿Cómo se han visto ustedes, por ejemplo, Puerto Rico no tiene estadidad, Puerto Rico es un Estado libre asociado, ¿cómo han podido manejar esa situación para lograr que la marihuana sea medicinal ya en todo Puerto Rico? Bueno, pues Puerto Rico, como hoy bien señalas, la constitución de los Estados Unidos y sus leyes operan sobre Puerto Rico, en este caso un memorándum del Departamento de Justicia Federal que permite que los Estados reglamenten cada tema de cannabis medicinal, depende de la envergadura que quieran darle, si quieren llevarlo a un tema recreacional, un tema medicinal, un tema, pues depende del nivel de control y la política pública del Estado. Desde ese punto de vista, pues nosotros nos amparamos en ese memorándum, el Cold Memorandum, que se hizo bajo la administración de Barack Obama, y la décima enmienda de la constitución de los Estados Unidos que permite que los Estados legislen en las áreas en las cuales el gobierno federal, pues no legisle, no ha legislado, y bajo esa teoría, pues ya hay 30 jurisdicciones en los Estados Unidos y nosotros pues somos una de ellas que tienen un programa de cannabis medicinal legal. ¿El pueblo de Puerto Rico, cómo ha tomado esto? Yo creo que inicialmente, al igual que todos los pueblos latinos, un poco conservadores, esto es un tema que lleva 3, 4 años realizándose, yo puedo pensar de que la percepción de hace 4 años cuando esto comenzó a discutirse, a hoy, ha cambiado dramáticamente, ves pacientes que son personas, en su mayoría personas mayores, personas que tienen condiciones crónicas de dolor, condiciones de cáncer, condiciones que han tratado todo tipo de medicamentos, el medicamento probablemente no los cure, pero el tratamiento que les ofrece el cannabis es una alternativa, un complemento, que en todo caso, pues le ayuda a paliar muchos de los síntomas que tienen estas personas, y ciertamente con un costo, considerando que estos tratamientos con opioides y otros medicamentos, pues son costosísimos, pues tienes una oportunidad que le mejore la calidad de vida del paciente a un costo más razonable. Y no limita que esa persona tenga que recurrir al mercado negro, sino que esa persona puede ir a un lugar legalmente, presentarse a una tienda con un carnet que le emite el Estado, y pues comprar lo que necesite a base de una recomendación médica. Cuando salió esto, en la costa oeste de los Estados Unidos, de repente todo el mundo estaba enfermo, y la emisión de carnet estaba a la hora del día, no, que me duele el pelo, el cabello y quiero, y hay que darme un carnet para yo poder fumar marihuana medicinal. ¿Cómo ustedes piensan o tienen la idea de controlar este tema de la carnetización que no sea real, y tomando los ejemplos de otros Estados de la Unión Americana que tuvieron ese problema desde el inicio? Claro, ciertamente pues la emisión de carnet en Puerto Rico comenzó el año pasado, ya hay 22.000 pacientes, el proceso que nosotros... De verdad, pacientes de verdad. Pacientes de verdad, y documentados, y lo ves, te puedo decir, me siento como tú hace... Yo pensaba como tú hace un tiempo atrás. Es que me estoy riendo porque la gente inventa mucho. No, no, pero cuando tú vas a un dispensario y ves las personas que están ahí, ves de verdad personas que son... Personas que tú ves que tienen una condición, están buscando una solución a su problema. No estás viendo muchachos de 19, 20 años que están... Que lo que quieren es fumar. Que lo quieren es fumar. Para empezar, que nadie fuma. Aquí esto es todo pastillas, gotas sublinguales, comestibles, y pues una serie de... Para que tengas una idea, el otro día, próximamente comenzaremos a distribuir una formulación que desarrolló la Universidad del Sur de la Florida, referente a Alzheimer's, o dirigida a pacientes de Alzheimer's. O sea que esto está dirigido a personas, a una población bien específica, no es el perfil de la persona que está fumando en la calle o está buscando crear problemas. Eso no es esto. Esto es un producto a nivel farmacéutico dirigido a atender una serie de condiciones y que el médico está poniendo de por medio su licencia para practicar la medicina. Eso es parte de lo que la legislación incluye. Le exige al médico que haga una recomendación y se ponga el récord de que en efecto esa persona sufre de esa condición. Ahí está claro. Tenemos entendido que tenemos una presentación acá en República Dominicana. Sí, señor. Muy interesante. Nosotros somos un país que, imagínate, todavía estamos en las tres causales del aborto. Estamos complicados con eso. ¿De qué se trata esta exposición que ustedes van a tener acá y quiénes vienen? Básicamente es un seminario que va a estar llevado a cabo en J.W. Marriott el día 6 de abril, el viernes después de Semana Santa. Sí. En dicho seminario va a comparecer el exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que fue el propulsor de esta originalmente orden ejecutiva. Vanguardista, por cierto. Vanguardista, y va a estar presente básicamente todas las personas y todos los funcionarios que tuvieron a cargo la implementación del concepto del cannabis medicinal en Puerto Rico. Va a ser un modelo, va a ser un simposio educativo. Vamos a lo que estamos haciendo es generando la discusión del tema de una forma abierta, sana, un simposio de preguntas y respuestas, aclarar dudas, acabar con prejuicios que existen sobre eso. O tabú, o tabú, o tabú, queremos establecer que se abra el canal de comunicación bajo la doctrina. Yo me gusta decir que nadie extraña a lo que no conoce. Mucha gente opina sin de verdad conocer del tema. Lo que estamos abriendo a eso es un seminario bastante, aunque abierto al público, pero es de, mediante reserva y se consiguen los boletas en el internet. Y ahí va a estar gente de primer orden que tuvieron que ver de primera mano con la implementación en Puerto Rico. Por ejemplo. De estudios, por ejemplo, el gobernador García Padilla que fue quien propulsó. Va a estar el director de la Corporación de Turismo Médico de Puerto Rico, Francisco Bonet, que fue importantísimo en todo este proceso. Toda vez que permitió y se encargó de que pacientes que son debidamente carnetizados, que tienen el permiso, digamos, en California o en Colorado, que fue uno de los estados vanguardistas, puedan viajar a Puerto Rico y utilizar su carnet allí, aprovechando las bondades del clima. Y eso, pues, no solamente te ayuda en el tema del cannabis medicinal, sino del turismo en términos generales. Fomenta un turismo que no existía. Y eso es lo que estamos presentando. Presentando el caso de Puerto Rico en tres vertientes. La legal, la social y la de desarrollo económico. ¿Han hecho algún tipo de levantamiento acá en República Dominicana ustedes en materia de esto? El levantamiento ha sido... ¿Y los números que manejan y cómo sería? Sí, es un levantamiento todavía muy vago. ¿Quiénes se han involucrado de la sociedad civil y también política del país? Estamos en el proceso convocatorio. Hemos tenido reuniones puntuales con diversas entidades, los que están desarrollando el tema de turismo médico en República Dominicana, por ejemplo. Estamos con un concierto a nivel de congreso, pues, tocando base. Y la percepción es que, bueno, hace... Tú le hablabas de esto hace cinco años y era como un tabú total. Hoy día dicen, bueno, Colorado lo está haciendo. Los ángeles lo están haciendo. Y hay un factor muy importante. En el caso de Colorado, por ejemplo, el ingreso que recibe el Estado es tal, gracias a la desregularización o destenalización, en este caso, del tema del cannabis, que le ha permitido inclusive que se le devuelva dinero a los contribuyentes del Estado. Entonces eso genera una entrada que de otra forma se está beneficiando el mercado negro, el mercado ilegal. Y eso es un tema de discusión que se van generando y además de los beneficios medicinales que tiene, tiene unos grandes beneficios para el fisco. Una pregunta para ustedes ahora, que conocen el tema al dedillo. ¿Ustedes creen que Latinoamérica completa, cuando hablo, hablo desde México para abajo con todo, estará despenalizada en 20 años? Yo creo que esa es la tendencia global de que Canadá adoptó reglamentación, comienza ahora en verano próximo, el país completo va a ser legal. Todos los países han adoptado algún esquema limitado o más expansivo, depende, ¿verdad?, de la situación del país. Lo que nosotros proponemos es que yo creo que esta industria en Puerto Rico, Puerto Rico copió lo mejor de las mejores jurisdicciones de los Estados Unidos. Y creo que tenemos un modelo de cómo se puede desarrollar la industria de cannabis medicinal correcto, en el cual el gobierno es un aliado de la industria y participan mano a mano de forma de que se beneficie el paciente, se beneficie el empresario, se beneficie el desarrollo económico del país. O sea que eso es positivo. ¿Y el golpe al narcotráfico qué tan efectivo ha sido? ¿Al mercado negro de la venta de marihuana y el tráfico? Yo creo que ciertamente se afecta el mercado negro, o sea, desde el punto de vista de que el mercado negro, pues siempre va a tener que lo frecuentar desde el punto de vista de personas que ya no van a ir al mercado negro. El mercado negro se ajusta y busca otros productos de valor y pues simple y sencillamente la marihuana no es, o el cannabis medicinal no es un producto fuerte por lo que hemos visto a nivel de otras drogas pesadas que hay donde está el dinero real. O sea, en el conducto de transportar ilegalmente drogas desde Sudamérica a los Estados Unidos, a otros mercados. O sea que ciertamente la marihuana medicinal es un producto nicho, diseñado y si se maneja bien y se reglamenta adecuadamente, está dirigido a atender las necesidades de una población muy específica. Es bueno que repitamos las generales del evento. Sí. Porque hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo que sé que van a estar muy interesados en ir. Sí, el evento nuevamente va a ser celebrado el día 6 de abril, eso es el viernes próximo, el viernes después de Semana Santa, en el Hotel JW Mario a partir de las 9 de la mañana. Las boletas van a estar disponibles en www.canaeduca.com, canaeduca con doble N, disponibles para el público. Ahí van a estar todas las generales del evento. Y básicamente lo que queremos es, como decimos, abrir la conversación. El evento va orientado más bien a empresarios, a entidades académicas, a entidades del Estado, para que vayan viendo el concepto. No es tan bien orientado al pueblo, sino más bien orientado a los líderes de influencia de todos los renglones, para que vayan conociendo lo que es el concepto del cannabis medicinal. Y el caso particularmente de Puerto Rico, no es la intención venir a vender nada aquí, es meramente que vean el concepto, cómo ha funcionado en la jurisdicción de Puerto Rico, que es una jurisdicción tan parecida a nivel cultural. Te voy a robarme un minuto. Las autoridades antidrogas de la República Dominicana están enteradas de este tipo de eventos, manejan la información. Hay gente que tiene que estar pensando, déjame tirarme para allá porque van a haber samplers. No, no va a haber samplers. Mucha literatura. Exacto. Mucha literatura. ¿Van a virar el sitio si estoy ahí adentro? No sé, ahí básicamente no hay nada, es meramente, todo esto es académico, es un tema de mucha literatura, mucha información y transmisión de conocimiento. Que quede claro, no van a haber muestras, no van a haber muestras. Hoy tuvimos la experiencia en otra entrevista donde en las redes dicen, va a haber muestras, no va a haber muestras. Que quede claro que no va a haber muestras. Es un tema totalmente académico y educativo. Así que www.canaeduca.com, jueves, el viernes 6 de abril en el JW Mario. Buenísimo, un placer inmenso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.